¿Qué es la aplicación de los productos notables a la geometría? En este caso vamos a determinar la expresión que representa el volumen de un cuerpo geométrico. Aquí tenemos un cubo, entonces vamos a examinar, vamos a hallar cuál es la expresión que representa el volumen del cubo. La expresión que representa el volumen del cubo. El volumen del cubo. Bueno, nosotros sabemos que la fórmula para hallar el volumen del cubo, como el cubo es un cuerpo geométrico que tiene todos sus lados iguales, entonces es la área de la base que es lado por lado por la altura que es el lado. Como todos son iguales, entonces en resumen el volumen del cubo es igual a lado elevado al cubo. Entonces, ¿cómo queda entonces la expresión que me representa el volumen de ese cubo? Entonces sería x más 3 elevado al cubo. Y nosotros pues podemos resolverlo de cualquiera de las dos formas o de las fórmulas, de las formas que se utilizan multiplicando dos veces x más 3, multiplicándolo tres veces o sencillamente aplicamos la fórmula que dice que es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo al cuadrado, el segundo término al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Entonces aquí tenemos x al cubo, aquí multiplicamos 3 por 3, entonces me da más 9x a la 2, más 3, primero elevamos al cuadrado 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27x, Bien, vamos a hallar el valor numérico de esa expresión algebraica, es decir, vamos a determinar el volumen de ese cubo cuando para el valor si x es igual a 4 centímetros. Entonces voy a reemplazar el volumen de ese cubo, será igual, entonces voy a reemplazar la x por 4, 4 elevado al cubo, más 9 por 4 a la 2, más 27 por 4, más 27, entonces nos va a quedar que el volumen de ese cubo será 4 al cubo, o sea 4 por 4, 16 por 4, me da 64, más 16, 4 por 4, 16, 16 por 9, vamos a hacer la operación aquí, 16 por 9, 16 por 9, 9 por 6, 54, va 5, 9 por 1, 9 y 5, 14, entonces más 144, más 27 por 4, entonces 27 por 4, 4 por 7, 28 van 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, entonces nos da 108, 8 más 27, entonces ahora más 27, entonces vamos a sumar 64, más 144, más 108, más 27, entonces da 4 y 4, 8 y 8, 16, y 7, 23 van 2, 10, 12, 14, va 1 y 3, o sea que el volumen es igual a 343 centímetros cúbicos, así hemos aplicado el producto notable, binomio elevado al cubo. Gracias, hasta la próxima, no olviden suscribirse a mi canal, también estoy dictando clases virtuales para quienes lo necesiten, con mucho gusto, ese servicio es totalmente gratuito. Gracias y hasta la próxima. Gracias.